Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. El sacerdote Gregorio López, conocido como Padre Goyo, aseguró que la exesposa de Servando Gómez, alias La Tuta, Ana Patiño López, hizo declaraciones sobre la posibilidad de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional protegen al presunto delincuente. Hay lugares donde curiosamente está blindado, van los autodefensas, van en búsqueda y hay ciertas áreas donde la Sedena está blindando, que ahí no hay necesidad. La Sedena recibe una nómina millonaria, no tampoco, va a ser un general, un coronel, no sé quién sea, pero está trasladando a La Tuta de forma encubierta. Estuve con la información de la señora, con el que la está deteniendo ahora. El llamado Padre Goyo reconoció que ha recibido una serie de amenazas por sus declaraciones, pero aseguró que no teme por su vida. Estamos ya más blindados, nos tiene ya todo el mundo ubicado, entonces es muy difícil que alguien se animara, no sé que ande bien entronado, que se la haya fumado verde ese día, pero ahorita es muy difícil ya que alguien te pueda así directamente. Pueden ponerte un cuadro, pueden ponerte una emboscada, pero para eso tienes que ser astuto. El Padre Goyo fue entrevistado en el marco de la instalación de la Mesa de Reactivación Económica encabezada por el subsecretario de Prevención, Roberto Campas y Frián, y propuso crear becas para los niños que fueron utilizados en Apatzingán como halcones y proyectos productivos para quienes llamó las viudas de la violencia. Los mil, los mil halcones que utilizó el cártel para tener digital a la ciudad fueron niños de 10 a 15 años para que no los detuviese ninguna autoridad. A cada uno le asignaron una cuadra. En otro tema, el sacerdote hizo un llamado a las autoridades a poner orden porque denunció que al menos cuatro regidores hacen de las suyas desde el gobierno municipal. Para Cuasar TV, Fátima Miranda